Para limpiar las heridas, antes es solo una rota ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué? Si huele una pena, se olvida ¿Y para qué? Si es fin, ¿Y para qué? Si así es la vida ¿Y para qué? Si huele una pena, se olvida ¿Y para qué? Si huele una pena, se olvida ¿Y para qué? Si huele una pena, se olvida